Sé que muchos de ustedes van a ir al Tour de Guacho 2022 y para muchos va a ser su primera vez, así que no saben lo que van a encontrar en el camino. Yo me incluyo, es la primera vez que voy a participar. Así que siempre que hago una ruta larga, especialmente por primera vez, me tomo el tiempo de analizar la ruta, ver los puntos clave, cuánto esfuerzo me va a demandar, dónde debo recargar agua, etc. Entonces he aprovechado una vez para hacer este video, así que voy a compartir con todos ustedes mi análisis y espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a la computadora de una vez. Bueno, primero voy a ingresar a mi cuenta de Garmin Connect. Acá he cargado la ruta, la parte de Cursos, Courses. Acá tengo el Lima Guacho y esto es. Entonces, en general, esta ruta no es tan fácil. Todos pensarán que es como Cañete, pero no. Es un poco más larga. Son unos 145 kilómetros en total. Yo estoy calculando que probablemente pueda ir a 20 kilómetros por hora con la bicicleta, con la Trinx, con la bicicleta de MTB. Yo creo que es una cifra un poquito optimista para el nivel que estoy y todo esto. ¿Por qué? A diferencia del Tour de Cañete, acá hay más elevaciones. Hay más desniveles, pendientes, etc. Entonces, en total son como unas 1.354 metros de elevación que va a haber. 1.400 metros de descenso. Es decir, la suma de todas las elevaciones que vamos a encontrar en el camino va a ser en total como hacer un ascenso de 1.350 metros. Que está por ahí más o menos casi como ir a Antioquía. Claro, como es no solamente subida, sino también bajada. O sea, ascensos y descensos puede ser como que un ida y vuelta, no creo que Antioquía. O sea, de repente a un mitad, ni venían Antioquía, que de repente podría ser Chillaco, Palma, de repente. Pero más o menos para uno calcular cuál es el esfuerzo, la intensidad que uno va a aplicar, va a ser eso. Entonces, en mi caso, yo espero hacerlo hoy un poquito más de 7 horas. Probablemente me salga 8, pero nada, voy a tratar de hacerlo hoy en 7. O sea, en esta ocasión voy a pisar un poquito más fuerte en esta ruta. Entonces, revisando, digamos, la elevación, que es en este caso algo muy importante. Yo veo dos puntos claves. Uno es este segmento de acá. Todo este segmento. Esto corresponde a la variante de Pasamayo. Ya todo el mundo se ha estado pasando la voz y sí, es uno de los segmentos o tramos que va a ser, digamos, difícil, ¿no? El segundo, que va a ser, digamos, complicado, va a ser toda la zona de las lomas de la Chai, que es esta de acá. Ahora, hay un par de repechitos por acá que, digamos, ya tocará hacer su análisis. Pero esto de acá es la parte de la Chai. Entonces, son los dos puntos claves donde uno tiene que, digamos, prestar atención. Es donde va a haber el máximo esfuerzo en esta ruta. Entonces, regresando al principio, ¿no? Todos van a tratar de ir, digamos, por la ruta recomendada, que es salir de Lima desde el punto de encuentro, que va a ser 28 de julio con Tacna. Que es aquí nomás. Creo que acá todo el mundo se va a reunir desde aquí. Y la ruta es ir por todo Tacna, García Sola Vega, llegar hasta la parte de Pizarro, en el Rimac. Y de ahí, irse todo hacia la izquierda, dirección hacia el norte, agarrar la Tupac Amaru, pasar por la parte de la Uni, seguir todo lo que es Tupac Amaru. En algún momento ya se llega a la avenida Metropolitana y más o menos hasta llegar a la parte de lo que es Trapiche. Y de ahí se conecta con la Panamericana. Bueno, es lo que leí, es lo que interpreté. De repente, algunos irán por otro lado o harán algunas variantes de esta ruta. Pero básicamente es eso. Una vez que se agarra la Panamericana, ir por la parte de Puente Piedra. Y de ahí ya hasta llegar a la entrada de Hong Kong. Es lo que, digamos, la mayoría va a hacer. Yo en mi caso estoy evaluando otra opción. De repente, irme por la parte de Ventanilla. Agarrar todo lo que es, digamos, Fawcett, Gambetta. Claro, me abro bastante y pasando Ventanilla y de ahí otra vez reconectar hacia la carretera Panamericana. Pero ¿qué es lo que pasa? En mi caso, en mi impresión, yo creo que Ventanilla es una pista mucho más ancha. Digamos, a nivel vehicular yo lo siento un poquito más seguro. O sea, a mí me estresa bastante, digamos, el segmento de la Panamericana Norte. Porque a veces hay partes donde solamente hay dos carriles. No hay auxiliar. Los carros pasan muy cerca. Entonces, para mí la preocupación es esa, ¿no? La parte de seguridad. Todo el mundo espera salir 5 de la mañana. Yo creo que con los chicos vamos a salir un poquito antes. De repente 4. Para evitar el tráfico y todas esas cosas. Entonces, yendo por Ventanilla sí puede que nos defíe un poquito. Pero la idea es poder ir más rápido. Porque la parte esta de ir por Panamericana y por la parte de Comas, los Olivos. Como que la pista hay partes que están un poquito más rotas. Hay más trochita. Hay que salirse a veces de la pista. Meterse en la auxiliar. Yo lo veo un poco más accidentado. Y que la velocidad promedio va a descender por ahí. ¿Es mi apreciación? ¿De repente me equivoco? Igual ustedes dejen sus comentarios qué es lo que piensan. Si está bien ir por Ventanilla o de repente agarrar la ruta recomendada. Pero también el otro tema de la ruta recomendada es que muchos viven por el cono norte. Entonces, no van a ir hacia el centro de Lima para otra vez regresar. Y claro, hay mucha más gente que vive por la parte de la Panamericana que por la parte de Gambetta. Independientemente de qué ruta agarren. Yo creo que el punto clave es aquí. Justamente en el cruce de Gambetta con la Panamericana. Que es este óvalo. Porque este segmento de acá. Acá vamos a encontrar un par de grifos. ¿Y qué ocurre? Que de aquí para adelante. Todo ese segmento que continúa salir de Lima. Pasar la variante Pasa Mayo hasta llegar a Chancay. Lo que yo me acuerdo no he visto ni grifos ni bodegas. De repente hay un grifo por ahí. Pero está para el lado contrario de la carretera. Mi recomendación, qué es lo que yo haría en este segmento. En esta parte del cruce de Gambetta con Panamericana. Hay un par de grifos. Está Google Maps. Aquí está. Hay un par de grifos por acá. Creo que es el Petro. Entonces, creo que son dos. Acá hay dos grifos Petro América. Entonces, ahí yo creo que va a ser la primera parada. Donde la gente se puede reagrupar. Y aprovechar para comprar Gatorade agua. Porque de aquí para adelante, pues sí, va a ser un poco dura la subida. Entonces, yo creo que aquí va a ser un buen punto importante de poder recargar todos los líquidos. Porque si no lo hacen, si se quedan sin líquido, sin rehidratante. Se la van a tener que aguantar hasta llegar a Chancay. Y el tramo es bastante largo. Entonces, en mi caso, pues aprovecharía de una vez pasar por acá para recargar líquido y de repente también algo de comida. Las barritas, frutos secos, etc. ¿Y por qué ahí? Porque de aquí para adelante todo es bajada. Entonces, yo creo que cuando hay bajada nadie quiere parar. Quiere irse todo de largo. Entonces, hay que aprovechar de una vez toda esa pendiente negativa o en descenso. Para salir de Puente Piedra. Para llegar ya hasta Ancón. Ya pasando el puente. De ahí sigue este segmento. El segmento, la subida. Es una subida de 9 kilómetros de recorrido en total. 4% en promedio. 400 metros de elevación o de ascenso. Pero tiene sus cosas. Entonces, si vemos en el mapa, es técnicamente, creo que empieza un kilómetro antes del peaje de Ancón. Y de ahí hay que ir todo recto. Hay una pequeña curva y después otra segunda curva para llegar ya al punto, uno de los picos o los puntos más altos que están dentro de la variante de Serpentín de Pasamayo. Ahora, este segmento, yo lo veo que tiene tres partes. O también un poco lo que me acuerdo porque normalmente he manejado bastantes veces por ahí en auto. Nunca lo he hecho en bicicleta, que es otra sensación. Pero, digamos, trato de acordarme un poco lo que he visto en ese momento. El primer segmento es un falso plano, 2%, casi 3 kilómetros y medio. Esa zona es fácil. Entonces, uno puede ir rápido, que es la zona del peaje. Aquí no hay problema. Uno va tranqui. Pero después viene un segundo segmento, que es la primera curva. En esta primera curva, ya la pendiente aumenta. Ya hay como un 4.5% de grado de inclinación por unos, igual, unos 3 kilómetros y medio. Entonces, acá hay que subir como que unos 150 metros de elevación. Y a 4.5% más o menos equivale como que a un manchai, más o menos. Solamente que es mucho más corto. 3 kilómetros y medio yo creo que equivalen a un tercio de manchai. Y de ahí, la última parte, que es la parte más pesada. Es un ascenso de 150 metros, igualmente. Pero esta vez al 7.5%. De repente, esté por ahí 8. Yo sé que hay partes que van a estar 6, 8%, 9%. Va a estar variando. Pero son los 2 kilómetros que hay que darle, digamos, duro, fuerte. Entonces, este segmento, uno tiene que saber de que si uno hace esta primera parte, que es plana, y le da fuerte, se va a quemar. No te va a dar físico para hacer ni la segunda ni la tercera. Entonces, en esta primera curva, de repente, mucho van a querer ir rápido. Y también van a querer pisar. Y probablemente se van a quemar. Entonces, nada, dividían este segmento en tres partes, con la idea de que cada uno va a tener diferentes intensidades. Y los que usan potenciómetro ya más o menos saben cuánto le van a tener que dar, ¿no? Para los que no, yo normalmente lo que utilizo para analizar estos repechos es usar el BAM. El BAM es la velocidad de ascenso, o sea, cuántos metros puedo ascender en una hora. Entonces, si reviso mi data en el Training Picks, por ejemplo, me voy a... Hace poco me hice acá, nieve, nieve. Entonces, por ejemplo, toda la parte de la avenida de la Molina me lo subo a un BAM de 331 metros por hora, ¿no? Por ejemplo, acá, por este lado, por ejemplo, de la avenida de la Molina, que es para llegar ya al punto más alto del Serpentín de Cineguía, mi BAM me sale 528, pero yo me acuerdo que ahí apliqué casi todo. Y es más, hice un tramito, un repechito de, digamos, en zona 6. Le di fuerte. O sea, esta me costó. Para poder llegar a 528 metros, me he pasado casi mucho de ese tramo en zona 4. A mi FTP y, además, un tramo de 3 minutos en mi zona 6, ¿no? Creo que 200, 220 watts, si no me equivoco. Entonces, por acá, por ejemplo, la sección de Nueva Toledo, también mi BAM está 380, que es suave. Esta sección que es de, digamos, Chontay, Ríoseco. Mi BAM es 318, pero claro, esta es una zona de trocha. Así que, en trocha hay más resistencia, el BAM baja. Y, por ejemplo, aquí, cuando hago la parte de Nieve Nieve, mi BAM también está en 370. Entonces, aquí mi BAM está en 370. Y aquí, yo me acuerdo que habría ido al 90% de mi esfuerzo. O sea, no le di tan fuerte como hice el segmento de, digamos, la Avenida de la Molina. Si no, acá le di un poquito más suave para conservarlo. Y también ya llevamos un par de horas montado en el sillín. Entonces, yo creo que mi BAM, mi velocidad de ascenso, es de 400 metros por hora. Ahora, esta información me es muy útil. ¿Por qué? Porque justamente este tramo, estoy viendo acá, que es el primer ascenso. Son 375 metros de ascenso. Es decir, probablemente este segmento, todo el segmento, lo haga en una hora. A mi fuerza, a mi nivel. Algunos de repente le van a tocar un poco más. De repente, otros lo van a hacer mucho más rápido. De repente, lo hacen en 30, 40 minutos. Ya estoy más o menos calculando que si esto me va a tomar una hora, al menos, si quiero hacerlo bien rápido, voy a tener que hacerlo a mi FTP. O de repente, un poquito menos del FTP para tener energías. De repente, voy a tener que ir entre el FTP y Zona Tempo. Entonces, probablemente esta primera partecita, el primer trámito fácil, digamos, lo haga en Tempo, en Zona 3. Y de repente, ya la escalada fuerte, probablemente lo suba a mi FTP. Entonces, yo ya con esta información sé cómo voy a hacer este segmento. Ya sé cómo lo voy a atacar y obviamente sin quemarme. Después viene un descenso a 3%. Yo creo que es una bajadita rica. Una bajada, pues esto, digamos, una pequeña gratificación después de la hora de, digamos, de sufrimiento. Entonces, es un segmento, una bajada de 5 kilómetros. Yo creo que se va a pasar al toque nomás. Se va a ir un par de minutos, pero en este caso va a ayudar bastante ese break para poder recuperar el aliento, ¿no? Hacer un poco de recovery. Y de ahí sigue un segundo repecho. Más o menos 3 kilómetros y medio al 5%. Ya pasando a la zona de la loma de Ancón. Entonces, sí, en esta parte de lo que me acuerdo puede ser un poco peligroso. Porque normalmente es la zona de neblina. Entonces, hay que tener bastante cuidado. No sé si de ese día habrá neblina, pero igual, hay que estar pendiente de ello. Entonces, al 5%, 3 kilómetros, un ascenso de 169. Yo calculo que lo podría hacer en 20 minutos de repente. Entonces, 20 minutos. Sí, yo creo que voy a estar un poco fatigado con la primera subida. Así que probablemente esos 20 minutos me la pasé solamente yendo al FTP nada más. Entonces, ese es mi plan. Media subida del inicio en tempo. La última subida al FTP. Descenso para hacer el recovery. Y de ahí hago el último, el segundo repecho a mi FTP. De ahí hago el descenso. Son como 8 kilómetros de descenso. Rico. Pero acá tengan mucho cuidado porque son como 4, 5%. Hay momentos donde, digamos, el descenso se vuelve casi 5%. ¿Y qué es lo que pasa? De que mucha gente se puede ir muy rápido. Se va, digamos, se emociona por el tema de la velocidad. Pero en esta parte de la bajada de la variante de pasamayo es un poco peligroso porque he visto muchos autos que manejan de manera muy imprudente, muy rápida. Entonces, yo les recomiendo, vayan, digamos, esto, baje, digamos, ágil. Midan su frenado. Vayan, obviamente, con los frenos bien, con un buen mantenimiento. Modulen los frenos para que no se les cristalice las pastillas, etcétera, ¿no? Entonces, nada, mi recomendación aquí es de que vayan con mucha cautela. Aunque las ganas de correr, sé que están ahí, pero no. Conténganse un poquito. Acá, este tramo, hay un poquito de subida, más o menos por la altura de Changkai. Pero este tramo es súper fácil. Probablemente, entrando a la ciudad de Changkai, van a encontrar, digamos, un poco de tráfico. Entonces, a mí me gustaría pisar un poco de ese segmento, o sea, ir en zona Tempo. Pero como que sé que va a haber un poquito de tráfico, probablemente ya le dé un poco más en zona 2, en Endurance, ¿no? De aquí adelante va a haber otro tramo de exigencia, lo que les había comentado, la parte de Lomas de la Chai. Bien, entonces, acá, punto muy importante, hay una ciudad que se llama, bueno, hay un pueblo que se llama Changkai. Y es acá, nuevamente, de donde tienen que sí o sí recargar líquido. Bueno, entonces, acá es el segundo punto de avituallamiento, Changkai. Acá también hay un par de grifos que van a encontrar. Hay un par de grifos primas en la carretera. Entonces, paran acá, compran su Gatorade, su agua, sus barritas, más carbohidratos. Y con eso, de repente, algunos van a querer regruparse, descansar algo y prepararse para, digamos, el segundo segmento mortal. Bueno, en realidad, yo creo que el más difícil va a ser la parte de la variante de Pasamayo, ¿no? En esa segunda, sí hay bastante sub y baja, pero no hay tanta elevación como en la primera vez, ¿no? Entonces, saliendo de Changkai va a haber un falso plano por ahí. Este es el trámite, ese segmento. Y después, otro segundo falso plano por acá. Ambas son fáciles porque son 3%, son un par de kilómetros de 2 kilómetros, 3 kilómetros. Entonces, hablamos de que hay unos 7 kilómetros de falsos planos entre subidas y bajadas. Una vez que pasen esos dos falsos planos, va a haber un descenso. Donde se va a poder ver recién el óvalo, que es la división que da hacia, digamos, camino hacia Sayang. Ese óvalo ya indica que viene, pues, la subida, la subida de Lomas de la Changkai. Entonces, esa bajada sí es rápida, 4% de descenso por 3 kilómetros. Así que es para refrescarse, para recuperar un ratito. De ahí viene esta parte que es la subida. O sea, a partir del óvalo hacia la entrada de la Changkai. Es una primera escalada, más o menos, al casi 5% de pendiente por unos 2 kilómetros y medio. Total de ascenso, 110 metros. Lo cual no es tanto, ¿no? Es casi un doble... Sería como, más o menos, subirse al morro solar. De repente, un poquito menos. Claro, desde abajo del tontodromo de Chorrillos. 110 metros de ascenso. Yo calculo subilo en 15 minutos a mi FTP, probablemente. De ahí viene una pequeña bajada nuevamente para hacer un recovery. Y de ahí viene el segundo repecho fuerte. Sale 7 kilómetros al 3%, 200 metros de ascenso. En mi caso, yo calculo, pues, hacerlo en 30 minutos. Pero, claro, acá tiene su truco. La primera parte va a ser fuerte. Al inicio esté más o menos entre 5% o 6% de pendiente. Así que es un esfuerzo moderado. Ténganlo en consideración para no quemarse y, digamos, usar los cabidos correctos. Y ya después esto se va como que la curva alisando un poco. Y ya, pues, ya cada vez el esfuerzo va a ser menor. Ya una vez que pasen esa parte de lomas de la Chai, de ahí es bajada. Ese tramito de bajada son casi 30 kilómetros de bajada. Es bastante. Pero, claro, hay una bajada pronunciada unos 6 kilómetros al 3%. No va a ir muy rápido, pero sí le va a dar... Pueden soltarse y no más. Van a ir un poco más rápido. Y ya los siguientes 20 kilómetros van a pedalear. Pero va a ser un pedaleo ágil, ¿no? Porque va a haber, digamos, un poquito de descenso. Pero no es mucho, ¿no? Es casi casi un plano, ¿no? 0.5% de pendiente. Que es recta, recta, recta. De repente podrían encontrar viento lateral. Habría que tener un poquito de cuidado nada más. Considerar eso. Ahora, ¿por qué la importancia de recargar en Chancayo? Porque si ven toda esta ruta, son casi 50 kilómetros donde no hay nada. Todo este tramo de la chay y toda esta recta que va casi hasta la entrada de Huacho, no hay nada. No hay grifos, no hay vuelo, es desierto. Entonces, si se quedan sin líquido, si se quedan de repente... Bueno, comida pueden aguantar un poco porque al final uno puede trabajar en base de las grasas acumuladas. Pero si se quedan sin líquido, si tienen un desperfecto mecánico, pinchan una llanta o les pasa algo, van a estar solos. Entonces, además de recargar, tienen que tratar de ir en grupo en ese segmento. O sea, esta es la parte donde hay más riesgo o peligro dentro de toda la ruta del tour. Personalmente, iría en grupo. En esta parte no lo haría solo. Probablemente, si me siento confiado... De repente alguien que ya conoce la ruta podría ir un poquito más rápido. Sabiendo que si le pasa algo, el resto del grupo los va a alcanzar. Pero yo recomendaría, especialmente a los primeros que van, pues vayan acompañados. Especialmente si ya alguien del grupo lo ha hecho antes esta parte, pues vayan, vayan con esta persona. Y nada, acá yo creo que, digamos, lo importante más que la exigencia es la seguridad. Y después ya el último tramo, toca un pequeño... un repechito, cortito. Yo creo que más se ve como un falso plano. Son como un kilómetro y medio al 4%, entonces, digamos, el último esfuerzo, la última subida. Para que te reciba la ciudad de Huacho. Creo que es pasando ya el peaje, el peaje... el paraíso, si no me equivoco. De ahí uno va a encontrarse con el trébol. Creo que hace dos años que hicieron ese trébol. Que bueno, que lo actualizaron o que lo... Digamos, lo modificaron. Y de ahí ya, uno entra, digamos, por la avenida Panamericana, por la avenida Centenario y llega a la plaza de armas y listo. Eso es. Esta es toda la ruta de... El tour de Huacho. Bueno, señores, gracias por quedarse hasta acá mirando este video. Les repito, esto es lo que yo haría. Este es mi plan. Se lo comparto a ustedes para que, digamos, también tengan algunas ideas. Pero al final, quienes van a tener que planificar y ver exactamente cómo hacer la ruta, va a ser ustedes mismos. Así que entren, revisen, vean el Google Maps, planifiquen, coordinen con la gente de su equipo, de su team o del club en donde estén para que sepan dónde van a recargar, dónde se van a reagrupar y nada. O sea, yo creo que este tour va a ser muy bonito. Y además de divertirse, claro, la idea es mantener la seguridad primero, ¿no? Así que nada, espero verlos en el camino normal. Los que me reconozcan, saluden con confianza, normal. Y nada, espero que tengan un buen viaje y los veo en la ruta. Cuídense. Bye.